Estas Si habrás ensuciao puños en mesas de escolazo Si habrás rayado pisos muchachos bailarín Como tembló Palermo cuando sacando bares Pelabas la de cuero refleja de tobeo Como tembló Gisela aquellos carnavales Al marcar 120 turre que aguaturé Un palo que te va a durar Tanta alegría y placer Lo que vas a cosechar Cuando entré a recoger Cuando te descuene y te saca De que te hagas tan la vida En aportes y partidas Ay muchacha te quiero ver Vos sos el que no siente temores cuando juega Vos sos el que ninguna mujer lo despreció Vos sos el que no pide Vos sos el que no ruega Vos cobras por derecha viendo bancas Por nombre y por noble y derecho Vas dejando en pedazos En esta caravana tu noble corazón En esta caravana de envidias y fracasos Donde te abrías tu fama de guapo y de varón Teo con cara mas Tengo una늘era aquí Lo que me causing el florecto De que le depresó Escala con 4 ruedas